hola cómo están amigos bienvenidos a mi canal yo creo que es la primera vez o la segunda vez que me ven haciendo esto la primera vez no entendía ni madre ya esta segunda vez estaba intentando aprender un poco ya que no sabía absolutamente nada de este juego y me he puesto a interesarme ya que lo descargue en playstation 3 y vi que estaba chido tenía buenas gráficas entre comillas buenas gráficas pero me gusta la onda de los juegos sandbox como es este minecraft y pues ahí gracias a un tutorial que tiene el juego de playstation 3 pues aprendí a como mancraftear lo básico que es lo que intentaré hacer ahorita ya que lo repito soy nuevo pero con la ayuda de todos ustedes vamos a poder lograr tener una comunidad si es que les gusta que yo haga esto una gran comunidad una gran comunidad donde podremos jugar en línea y todo esa onda este juego me lo paso me lo regalo un amigo llamado brawks creo que se llama es 100% original de la página oficial de minecraft osea que podemos jugar en línea y todo esa onda sin ningún problema es la versión 1.7.9 creo que si esa es ahorita estoy intentando hacer lo mas básico ya que como les repito soy nuevo totalmente nuevo en el playstation 3 lo jugué muy poco aquí empecé pues decidí cuando empecé porque todos tenemos pc y esa onda de que los mods y posible futuro etcétera pero aquí más que nada estamos intentando protegernos de supuestamente la noche que nos va a dar en la madre tengo mi pequeño skin de naruto como sabio clásico no tendría que ser así ahora voy a poner mi mesa de trabajo voy a intentar hacer algo no sé muy bien todavía como sea recuerdo muy poco creo que tengo que hacer palos tengo que hacer palos ahorita creo que es lo primordial para después convertirlos en picos y luego etcétera en palas y así así creo que es así creo que es así bedul no sirve creo que es madera de roble voy a tener que quitarla de bedul ahorita ok manera que conseguir más cosas primero entrando de conseguir tierra creo que también puede servir o no sé ustedes díganme y los repito esta es la primera vez que yo juego en serio quiero aprender a jugar por ustedes para tener un espacio donde compartir más con ustedes les cuento que hoy me acabo de pasar el juego de Enfamous Second Son que estaba muy bueno voy a intentar volver a pasar en la versión maligna estaba subiendo gameplays pero la gente no los apoyaba mucho y decidí dejarlos de subir pero voy a estar subiendo así entre variedades de juegos para ver cual les puede gustar o cual les puede interesar, este me gusta, este juego me gusta porque creo que podemos enterar todo en muchos y me gusta toda la música de sandbox, estos van de Legend of Zelda entonces vamos a suponer que esta algo similar pero aquí con lo que tiene chido que puedes crear muchas cosas, skins y aparte mods y todo eso, aunque no se son tambien en Minecraft pero vamos a estar intentando a ver que onda, ahorita voy a intentar a ver si ahora si puedo, ya tengo bastante madera y tengo ramitas rojas y verdes vamos a estar intentando, madera de abedum no se para que sirve, seria interesante que me dijeran para que sirve, no se para que puse esa pinche madera pero creo que ahora si ya me salieron los palitos, ok voy a tener unos palos, mas palitos, mas palitos, mas palitos, después de los palitos vamos a hacer un pico, creo que ya lo hice, ya lo tengo, ahora necesitamos hacerlo de hierro, entonces necesitamos buscar hierro, creo que si excavas mucho puedes encontrar hierro, me llevo mi mesita, me ando de tanto modo sabio echando el golpe, ahora si, ahora si se puede picar tierra, creo que aquí voy a encontrar, se empieza a ver la tierra como comienza a pintar como con hierro, ahora te creo que es momento, momento amigos, momento ya mero, ya mero, seguro que entre todo mi público puede haber mucha gente que, muchas personas y chicos que les encanta este juego y que sean todos unos pros, todos unos chingones de seguro que si, y cada uno de ellos pues tiene mas información y mas datos acerca a este juego y es mucho mejor que yo para jugar, pero aqui no estamos viendo quien es mucho mejor o quien no, ya que necesito su ayuda para ir conociendo mas el juego y sabiendo que hacer cada dia mas, por ejemplo ahorita yo se que tengo que obtener eso, pero no se como armar mi casa, no se que debo de hacer el primer dia, ya que luego vienen los pinches zombies y me quiebran o no falta que cada uno les venga, por eso es que necesito su ayuda, para que me digan, sabes que jajajero, necesitas esto, necesitas este material, necesitas sacar esto de este lado, de esta silla de esta al lado, seria muy chingon de su parte si me lo comparten, ya que soy nuevo como les digo y me gustaría aprender de ustedes mas que nada, aprender de ustedes porque ustedes son de seguro unos pros y yo soy todo un noob, un noob en minecraft, aunque no lo crean soy un noob en minecraft y siempre me ha traido este juego y siempre he querido jugarlo y aprender y creo que ahora es momento asi que intentemolo, a ver que pasa, a estas horas de la noche estoy grabando, casi las 2 de la mañana porque quiero subirlo ahora, que tengo buen internet a estas horas, en el dia tengo un pésimo internet y como todos saben los gameplays pesan muchisimo, entonces sera muy 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 difícil subirlo entre el dia y quiero compartirles esto, antes de que todo termine en la noche y tenga sueño toda esta onda pero creo que vamos a intentar, de repente se cae todo y luego pum se viene el sonido seguro ahorita, a ver a ver, si luego se viene el sonido yo no le he movido absolutamente nada hasta los graficos donde estan de predeterminados no se si haya que moverle algo voy a intentar ir a la cima de, a ver que es eso de arriba se vea algo blanco, pero no, voy a subir hacia arriba a subir hacia arriba, jaja, malgrado de un dandy voy a intentar subir a la montaña, a ver, para visualizar todo el contenido de este nuevo mundo llamado jajajar mundo, un jajajar mundo, jaja, no se si se puede compartir ya que crea mi mundo o me ayudan a construir en el, no se como se puede hacer, por eso necesito sus comentarios aquí abajo y me digan sabes que necesitas hacer esto, un server, necesitas hacer esto, y esto, y esto para poder eh, meternos a tu mundo y ayudarte a construir una chingada seria muy chido, que me ayudaran a construir, me enseñaran que onda podemos hablar por skype mientras jugamos seria muy interesante, ya que siempre he tenido las ganas como de hacer streamings de este tipo siempre he tenido las ganas de, de compartir con ustedes en un juego y creo que esta es la mérita oportunidad aunque me hagan triza, yo se que todos ustedes son unos pros seguro tu que me estas viendo bien, sabes que no lo estoy haciendo bien pero por eso necesito tu ayuda ok nievecita no se toma no se agarra, creo que no, no mas se desbarata voy a ir hacia donde esta la lava aquí creo que me voy a golpear siento que me voy a golpear voy a ir hacia donde esta la lava creo que es un buen momento para ir hacia allá creo que debo ir hacia allá siempre me voy por los lugares luminosos creo que soy pariente de las moscas por eso no se que lo siento ok ok ahi vamos a intentar subir por aqui va estar un poco dificil lo presiento pero lo intentare de resto por hoy va a ser llegar hacia la lava y ya vemos si como es de noche de seguro aparecerá algún sombre algún creeper o aqui no se si es creeper o sombre o sea lo mismo pero como esta en español aqui lo marca como un sombre esto siempre he querido saber que es la entrada al mundo tal vez ustedes saben bien aqui abajo y recuerden necesitas ayuda para saber que debo hacer después de obtener estos materiales y tengo que reforzar mi armadura o que tengo que hacer quiero protegerme tener una armadura zapatos nuevos toma toma muere maldita oh si ya murio o que no me salgan unos creepers ahora o pinches zombies era todo llegar aqui se ve chido iluminacion ok presiento que algo malo va a haber aqui lo presiento ok voy a tratar agarrar un poco de hierro ok que viene ya toma toma ay wey no responde oh shit amigos esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video namaste y y y y y